Buen día, dialogamos con y saludamos a Gabriel Marchand, vecino de Zapala, emprendedor, comerciante, también músico, cantante, así que un gusto, bueno, Gabriel, poder reencontrarnos después de tanto tiempo y repasar algunos aspectos de tu vida, principalmente la parte artística, ¿no es cierto? Bueno, en esta cálida mañana, podemos decir, de invierno en Zapala, preguntarte cómo andas. Casi primaveral, buen día, ¿cómo te va? Así es. Bien, bien, gracias, gracias por la visita, gracias por la oportunidad de poder contar algo de lo que está pasando con mi vida. Muy bien, muy bien. Bueno, le decimos a la audiencia que estamos haciendo la entrevista en tu local comercial de calle Avellaneda, al número... 318, tenemos acá el negocito. Bueno, ¿hace cuánto tiempo en este lugar, precisamente? Bueno, acá va a ser dos años y siete meses, mirá, ya tengo bien registrado. Bien registrado, sí, porque, viste, con el tema ahora de los alquileres y los contratos, más o menos vas a tener en cuenta cuánto falta para irte o cuánto falta para renovar, así que... pero estamos acá ya bien, tranquilo, lindo, lindo lugar, cambiamos, estuvimos siete años en Puerto Bianco, no sé si lo ubicás, también un lindo lugar, pero acá estamos más en la vidrera irrespetuosa. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y de trayectoria como comerciante, emprendedor? Mirá, mi vida pasó siempre en lo laboral, quisiera creer que un 90%... Esfuerzo propio. Sí, independiente, como se dice. Y bueno, ser independiente, hablar de sacrificio... Saludo a la gente que pasa. Y después de la entrevista te van a saludar más, me imagino, esa es la intención. Mirá, ya tengo una buena experiencia, con el video que subiste el otro día de la actuación, ahí me hiciste medio famoso ya. Bueno, a ese punto ya vamos a llegar. No, no, quería resaltar, porque ser independiente... Es difícil, es difícil, qué sé yo, tiene sus pros y sus contras. Entré sus pros, no te podés resfriar, en sus contras, podamos decir, y sus pros, bueno, que manejás tus tiempos por ahí, podés darte lugar para otras cosas y, en el caso mío, yo, esto es mi local y mi oficina y mi lugar de ensayo también, porque acá, cuando tengo un tiempito, cuando está medio flojo la gente que viene, me pongo a buscar alguna canción, algo para, que es lo que me gusta, para ir ensayando, te da otras libertades que no tenés cuando estás empleado, que de hecho sí lo estuve, pero no es lo mío. Muy bien, es válido lo que mencionás. Bueno, un fiel compañero, el mate y el termo, que te acompaña seguramente. El matemático, y no soy uruguayo. Bueno, la cámara no la alcanza a tomar, pero detrás tuyo hay una guitarra. La veo, me corre un poquito. No, ahí está, ahí está, sí, 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 la fiel amiga. Claro. Ya vamos a entrar de seno en el tema musical. El tema musical. ¿Cuántos años en Zapala? Mirá, mi hijo mayor va a cumplir 30, así que tenía 3 cuando me vine para acá, así que 27. Mirá vos. 27, 28 ponele, entre 27 y 28, porque no sé si el nele tenía 2 años y medio o 3 y 2 meses, por decirte, pero estamos ahí, entre 27 y 28 años. Gabriel, ¿y por qué decidiste o decidieron emprender este largo viaje a Zapala? Desde La Plata. Desde La Plata, sí, la ciudad de Las Diagonales. Yo soy más de barrio porque no estaba dentro de la circunvalación. Yo vivía a unos 15 minutos entre el barrio José Hernández, que es donde me crié, donde toda mi familia le recurrió su vida, lo general, y la ciudad de La Plata. En la calle 131 y 518, que estaba la zona de chacras y de quintas, ahí viví yo, ahí me crié. En una casa de, que en ese momento era, se podía decir, no campo-campo, pero... Mirá vos. Sí, sí, yo tuve vivencias, la vida me dio la posibilidad de poder ver crecer un tomate, ver hacer un surco, ver pasar la rastra con un, pude andar en la rastra con el caballo, pude andar en la quinta con mis amigos que eran los medianeros, los que trabajaban en la quinta, y sus hijos eran mis amigos, y nuestro juego era ir a llevar la verdura al tanco australiano, a la lavadora, a empaquetar, a pasarla, a encajonar. Gabriel, ¿y sos de volver a La Plata a tu ciudad, a tu barrio? Puedo decir que me alcanzan los de una mano, para decir las veces que he vuelto. Mirá vos. ¿Pero te quedan afectos, familiares o ya? Tengo a mi hermana, a mis sobrinas, casualmente, por ahí uno cuando se aleja y se enajena un poco, y es como que pierde el contacto, pero he retomado, he retomado con el tiempo, hemos retomado afectos, afectos, sí tengo todos mis primos, amigos, pero bueno, también el problema mío era que yo tenía muchos amigos, yo siempre fue que tenía amigos más grandes, mucho más grandes, mucho más grandes que yo, yo me hacía amigo de los viejos. Sí, tuve amigos, me refugiaba mucho en la gente, en la gente que en ese momento para mí eran abuelos, hermanos de mi abuelo, y eso... ¿Por un tema generacional? Sí, sí, por un tema de que por ahí tampoco tenía demasiado, como te contaba, que el lugar donde vivía, tampoco tenía demasiados chicos cerca, como en el barrio, para poder ir a jugar, recurría a esas cuestiones de mis tíos, de mis abuelos, de mis vecinos, vecinos que... Y bueno, toda esa gente se fue yendo, y de muchas no me pude despedir. No, por supuesto, no, a ese punto quería llegar, que por un tema generacional, indudablemente, muchos de ellos ya no están más. Sí, sí. Gabriel, entramos de a poquito o de lleno en la parte artística tuya, y la verdad es que lo digo con la mejor buena predisposición como medio de prensa y también como vecino de la ciudad, que dé o quedamos gratamente sorprendidos con tu participación, con tu actuación, hace pocos días, podemos decir, en el Cine Teatro Municipal, con dos eventos de características notables, bueno, como cantante de tango, como cantante de tango, la verdad que excelente tu participación. Se agradece, se agradece. Y bueno, y fue una grata sorpresa, no lo digo para quedar bien bajo ningún punto de vista. ¿Cuándo comienza tu trayectoria? Mira, yo tengo, si por ahí me puedo explayar un poquito. Dale. Tengo recuerdos de mi niñez, lo mío siempre fue cantar, yo ponía, mientras mi abuela tejía en la galería, en frente de la estufa, teníamos un huinco viejo, y yo escuchaba a Sandro, el negro Miguel Montero, si hablamos de tango, Gina María Hidalgo, Palito Ortega, Folclore, de todo. Tenía el huinco con la mesita, no sé si la has llegado a conocer, el huinco con los discos abajo, y bueno, y eso a mí me generó, quizás, esa chispita artística. ¿Te gustaba cantar? Siempre me gustó cantar, un día me pusieron una guitarra en las manos, lo que hizo que me despierte la necesidad de aprender a tocar la guitarra, pero yo siempre sentí que no era lo mío, o sea, yo sentía que necesitaba el acompañamiento de la música, para poder hacer lo que a mí me gustaba, que era cantar, y lo que descubrí en un momento, casi inconscientemente, no es que lo descubrí, sino que me di cuenta de que tenía la facilidad de componer, que yo podía agarrar una lapicera, un lápiz, un papel, y de repente hacer una canción, o escribir un cuento, una historia, y ahí nace, quizás la primer parte artística mía, que para un cumpleaños de mi abuela, en la cual nos juntábamos, en la casa de chaca, o campo, o en la, como, queramos decirle, algunos le dicen, che, me decían, vamos para tu chaca, otros decían, vamos al campo, vamos a la casa de los abuelos, vamos a tu casa, para un cumpleaños, que siempre éramos, más de 20 seguro, los 20, y algunos más, si daba, venía algún tío más, hermano, imaginate, mi abuela, de parte paterna, 10 hermanos, mi abuelo, mi abuela, 14 hermanos, así que éramos una familia de recontro numerosa, esa familia de Tano, y se juntaban todos, y empezaban a los panazos en la mesa, bueno, de esas éramos nosotros, y un día estábamos con mi primo, en una galería, que había, lejos de la cocina, donde estaban todos los grandes, nosotros no íbamos, y estábamos ahí con la guitarra, y me dice mi primo, che, ¿no está ni más que viene una canción a la abuela? que teníamos, no sé, menos de 12 años teníamos seguro, y nos da, le agarramos y empezamos, y él tocaba un poquito la guitarra, y mientras él tocaba la guitarra, yo escribía, y escribía, y escribía una canción, en 10 minutos, entre los dos, él tocaba la guitarra, y me dice listo, ya está, listo, vamos, bueno. Bueno, pero tu primo ya observaba condiciones, poéticas en vos. Era un poquito más grande, y él también estaba aprendiendo guitarra, y me acuerdo que fue algo maravilloso, porque en 10 minutos escribimos una canción, y tuvimos que hacerlos callar a todos, y que nos den bolilla, porque déjense de hinchar, que estamos los grandes, bueno, y fue insistir, cantar la canción, y terminaron todos llorando. Gabrieli, tengo entendido, que una de tus primeras actuaciones, siendo pibe o muy joven, fue precisamente donde pudiste demostrar tus cualidades como cantante, y también sacarte las ganas en un circo, ¿puede ser? Bueno, ahí vamos también, fue una posibilidad, o sea, eso lo que me demostró, es que a mí me gustaba, eso, porque yo sentí, cuando me enteré, yo sentí la necesidad de decirle, mamá, mirá, me contaron tal y tal cosa, yo me quiera inscribir, fui, me inscribieron, todo, qué sé yo, fue una frustración, porque después el circo, aparentemente, no le fue tan bien, y no llegó a la fecha en que se iba a hacer el concurso, o fue un llamador o algo, y se suspendió, pero eso a mí, me dio la pauta, de que yo quería, quería hacer eso. Qué bien, Sí. ¿Y cómo te fue? No, no, por eso, se frustró, porque el circo se fue, no, pero quiero decir, volviste a intentar en algún momento, después, después, lo que fue pasando, porque yo, era cuando yo estaba estudiando, guitarra y canto, en una, en un conservatorio, de un, tenis gallero, se llamaba, mirá, todavía me acuerdo, y tenía, cuando me regalaron esa guitarra, tenía nueve años, Gabriel, y bueno, ir al conservatorio, te permitió ir, este, especializándote, sería el término, Sí, en realidad, eso fue lo que a mí, me fue marcando, digamos, a mí, todo me iba mostrando, que yo quería cantar, porque me mandaban a estudiar guitarra, y no, no le ponía, no le ponía empeño, y no me llamaba, a hacer el esfuerzo, de ensayar, o de querer progresar, y de hecho, bueno, aprendí a tocar la guitarra, más bien, digamos, de autodidacta, y una cuestión, de un acompañamiento, muy simple, que a mí me sirve, por ahí, para melodías, y para poder hacer alguna composición, y para poder poner música, a alguna composición mía, pero siempre, iba, siempre iba dirigido, a lo que es cantar, y cuando ya tenía, más o menos, un poquito de, de manejo de la guitarra, y había empezado a cantar, hacía un repertorio, de folclore, las canciones típicas, que uno va aprendiendo, cuando es chico, que hace, 40 años atrás, eran temas, que estaban en el tapete, porque, que se yo, hoy vos cantás, Alfonsina y el Mar, y es un tema, hermoso, pero que ya, está trillado, y que, en ese momento, eran temas, que vos lo cantabas, y no era, ya se escuchó, durante 40 años, por supuesto, y, en los clubes, en la escuela, generalmente, había un acto, y yo ya sabía, que llevaba un acto, y ya sabía, que la maestra, me decía, bueno, Albertito, preparate un par de canciones, algo, algo, referido a la bandera, algo referido, eran los 60 Granaderos, Bandera de mi Nación, La Cueca, y todas esas canciones, y referidas, y ahí, generalmente, casi todos los artistas, van haciendo, sus primeros pasos, en la escuela, en algún, en algún evento, en el club del barrio, no, pero que lindo, lo que decís, Gabriel, porque, de actuar, ante el público, numeroso, seguramente, en las escuelas, en los clubes, también va formando, tu personalidad, como, perdiendo, el miedo, Gabriel, y como fue esa, anécdota, por lo visto, risueña, no sé, no, porque, vos imaginate, que, yo siempre digo, el club José Hernández, lo mío era la música, evidentemente, o el canto, porque, me acuerdo que, jugaba la pelota, en las inferiores, de José Hernández, jugaba, entre comillas, estaba, me ponía en el banco, y porque me quería mucho, el director técnico, pero nunca, nunca, debuté, en las inferiores, debuté, así que, ya que hablas de fútbol, ni gimnasia, ni estudiante, yo no, no, gimnasia, estudiante, los quiero los dos, porque son los, o sea, si gimnasia, llegan a final, que sé que no la van a ganar, pero, recordame tu club, independiente, somos toda mi familia, de los que, de mi apellido, Marchand, en los 29%, y no sé por qué, somos todos, hinchas independientes, mirá vos, si, después, y están los otros, otros que son de gimnasia, generalmente, pero, el club que mencionaste, en La Plata, no, el club, José Hernández, que era una asociación, de fomentos, está bien, en la cual, bueno, pero forma parte de tu vida, si, si, tengo recuerdos hermosos, de que, la vez que me tocó entrar, que me dice, ponete los botines, no, tuve que jugar en zapatillas, porque, hacía, ya, viste que vas creciendo, y vos te compras los botines, cuando me los fui a poner, ya no me entraban más, así que, imaginate lo que jugaba, ¿eran los sacachispas? No, 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 me acuerdo, me acuerdo, que me había, los tengo presentes, porque fue el único par de botines, que tuve, no, no por otro motivo, de que eran pataduras, porque no, para qué me iban a comprar botines, era preferible, no sé, se entiende, era preferible comprarme cuerda para la guitarra, de último, Gabriel, y con el tango, ¿cuándo te fuiste involucrando? Con el tango, hay una frase, que siempre usamos con una amiga, mi tita, que tiene un programa de radio, que si por ahí ve la nota, le mando un beso grande, que la quiero muchísimo, el tango, el tango, está la frase que dice, el tango espera, yo siempre escuché tango, pero el tango tiene algo, muy fuerte, que hace que, que a uno por ahí, lo inhiba un poquito, lo condicione, escuché, tenía, me acuerdo que en el winco, tenía, discos de esos, de los negros de pasta, no sé cómo se llamaban, de esa época, de Gardel, tenía tangos, de Miguel Montero, de Argentino Ledesma, y conocía, y conocía tangos, y los escuchaba, pero, quizás, la juventud, la época, cuando uno es joven, en esa época, uno veía, el tango como algo, más allá, en la música, es como que, si no, esto es para las grandes, viste, para, claro, y si hay algo, que me, que recuerdo, y que lo recuerdo, con mucho cariño, que refería al tango, que yo no me podía perder, grandes valores del tango, yo no me lo podía perder, como mi abuelo, no se podía perder, los tres chiflados, yo no me podía perder, grandes valores del tango, con Silvio Soldán, con Silvio Soldán, y la época de, porque tiene, muchos años, yo soy de la época, de Chiqui Pereira, claro, de, bueno, estaba Falcón, toda esa época, después estaba, que ahora todavía está vigente, que es un cantorazo, ya me he acordado el nombre, que lo voy a nombrar, Fernández, Guillermito Fernández, de esa época, que estaban los dúos de los chicos, que había, Roxana Falasca, que yo creo que, son referentes, referentes de la juventud, de la juventud del tango, digo, entre comillas, porque, esa juventud, seríamos nosotros hoy, ¿no? Y bueno, y tenía, como, era Grande Valor del tango, y era un programa de tango, y era un programa de tango, tenía el apoyo, de toda la familia, no había discusión, se veía Grande Valor del tango, y mi viejo, firme ahí, y yo no me daba, yo no me daba cuenta, y estaba viendo algo, que no generaba conflicto, porque en esa época, había un televisor, y había un programa, para cada uno en el día, ¿viste? No es como ahora, que tenés un televisor, en la pieza, o la computadora, en esa época, había un televisor, blanco y negro, hasta el 86, 87, teníamos blanco y negro, y se veía Grande Valor del tango, y creo que, creo que, aparte de lo, que me generó, escuchar los discos, y lo que me generó, escuchar Grande Valor del tango, ha sembrado, y recordás, ¿cuál fue el primer tango, que preparaste, precisamente, para interpretar? Mirá, después pasó, que, yo tuve un impas, muy grande, con la música, muy grande, la vida, va por un montón de lados, y bueno, no voy a, no voy a hacer referencia, a todo, por supuesto, pero, la vida va por muchos, muchos lados, y te va llevando, por otras experiencias, a mí me llevó mucho, por el lado del deporte, me llevó, hice ciclismo, hice ciclismo, de alto nivel, estaba, llegué a competir, en un campeonato argentino, y bueno, con una historia, que bien, una historia, que por ahí, es para charlar, en otro momento, y bueno, lleva mucha demanda, y, vamos a decir la verdad, o hacer una cosa, o hacer la otra, al punto, de que cuando sos un deportista, no te digo de élite, pero de alto rendimiento, ni siquiera podés ir a los boliches, como para ir a la juventud, por supuesto, y, digamos que, me hacías una pregunta, con respecto al tango, no, cuál era el primer tango, si recordás que, no, no, y bueno, pasó que, después empecé, a ir a los canto bar, empecé a, empecé a salir, me salí del deporte, y ya un poco más grande, empecé, ya los canto bar, iba a lugares, me llamaba mucho, en los lugares, donde yo podía, cantar, y empecé a darme cuenta, de que, había dejado de lado, algo que a mí, me apasionaba mucho, que era la música, y, y, te digo la verdad, después de muchísimos años, cuando me vine a esa pala, quizás, el desarraigo, no, no voy a decir la soledad, porque estaba con mi familia, pero si la soledad, de otros afectos, por supuesto, te genera, si, esos sentimientos, que uno solo sabe, y a mí, en vez de, en vez de, 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 generarme, se me dio, por la composición, empecé a, a retomar, un poco el canto, y la composición, y empecé a componer, para, a mí me llamaba mucho, cuando vos llegabas, y descubrís estos lugares, empecé a saber, cosas que, quizás, para el grueso de la gente, que lo ve todos los días, o que nació, y se crió acá, y, y lo ve, y es una cosa habitual, cuando vos, cuando vos lo descubrís, es tanta la fascinación, que te genera, que empecé a componerle, a cosas, a lugares, a paisajes, que es el caso, de Laguna Blanca, el caso del Puente Blanco, de Mariano Moreno, Valsecitos, algún aire, loncomeo, y, me fui dedicando a eso, e hice, armé un repertorio, con todos, temas míos, composiciones míos, y empecé con la música, a salir, con, con temas míos, durante bastantes, bastantes años, no sé si lo dije, bastantes años, muy bien, y, y, casualmente, con el tango, un día, voy a, una peña, que se hizo en el Traunruca, y estaba, una persona, que yo quería mucho, y que la quiero recordar, Cristina, que antes tenía un supermercado, bailarina de tango, una persona sensacional, con su esposo, y estaban en el Traunruca, yo estaba haciendo una presentación, hice unos temas míos, y terminé cantando, Garganta con Arena, que lo había puesto en el repertorio, y cuando terminó, cantando Garganta con Arena, se levantaron ellos dos, vinieron a, se levantaron del público, vinieron, me, me dijeron si podían pasar, me abrazaron, me acuerdo que este hombre, me dio un beso, y me dijo, gracias, dice, porque nosotros somos de Buenos Aires, y, la verdad, dice, nos encantó, nos encantó como expresaste el tango, dice, es lo tuyo, me dice, viste, y, a mí me despertó, me despertó esa cuestión, y, como que me trajo, todos esos recuerdos, de todo eso que yo había, mamado de chico, y bueno, el primer tango, evidentemente, por lo que te digo, que preparé fue Garganta con Arena, mirá vos, que lindo recuerdo, corresponde, el reconocimiento a Cristina, quien conocimos, por supuesto, no, la persona maravillosa, con la cual he compartido, muchos leccionarios después, claro, mirá vos, Gabriel, bueno, han ido pasando los minutos, quizás vamos, a pegar un salto, en los años, si, que significó para vos, a esta altura de tu vida, sos joven todavía, por supuesto, si, 38 años, no es nada, como dice tanto, estar presente en el cine teatro, en estos dos eventos, recordame, Zapala Canta 3, Zapala Canta 3, y después hubo un evento, que es de Arte Pleno, asociaciones, asociaciones de AUP, de Asociación de Artistas de Centenario, que fue la que hicieron la convocatoria, mirá, ahí yo lo dije, en uno de los espectáculos, creo que fue en el primero, en el cual agradecí, con respecto a lo que vos me preguntás, yo había estado con Damián Villegas, había hecho dos presentaciones, y casualmente, cuando yo empecé con el tango, él me acompañaba, y habíamos hecho unas presentaciones en el cine, y lo recordé, que hacía más de 15 años, barra 16, 17 años, que habíamos estado, y siempre, esa cuestión, de haber estado en el cine, a mí me trajo una sensación, muy fuerte, la posibilidad de estar en ese escenario, es algo maravilloso, tiene una mística, tiene algo, que he hablado con varios artistas, y me han dicho lo mismo, y a mí, para mí es algo que me atrae, cuando, esa cuestión, por decirlo de una forma, ese desafío me atrae, y después de tantos años, y haber recorrido, con la música, haber estado ahí, me generó, primero, una gran emoción, y, estabas emocionado, sí, una gran emoción, y, un gran agradecimiento, está bien, Gabriel, este, tenés proyectos, musicales, artísticos, estamos, ahora estamos abocados al tango, estamos abocados al tango, estoy, ampliando muchísimo el repertorio, pese a que, tengo, un repertorio bastante extenso, y todo con pistas, trabajo con pistas, está difícil, para, poder, generar una orquesta, típica, o lo que, respecta al tango, primero, por el gusto, por ahí, de los músicos, porque es respetable, y después, por, por la cantidad de músicos, que puedan interpretar el tango, un bandañón, un violín, un contrabajo, una guitarra, un piano, y, y que realmente, ejecuten el tango, no es tan fácil, de conseguir, bueno, en este momento, las pistas, lo que es la tecnología, hoy, poder, trabajar, te abre mucho, el abanico de posibilidades, para poder cantar. ¿Estás en contacto con la Secretaría de Cultura? Estamos en contacto, sí, a la cual agradezco muchísimo, las oportunidades, el otro día, cuando fue la presentación del disco, Zapara Cantatrés, agradecí, y conté la anécdota, de que, uno ya, viene, doblando, doblando el codo, como quien dice, y, que a uno lo convoquen, viendo, viendo los valores, viendo la juventud, y viendo la, la fuerza con la que vienen los chicos, y la cantidad de músicos, que realmente, son maravillosos, Zapara, es un semillero, de artistas, de todo género, no hablo solamente, de la música, de todo tipo de artistas, la verdad que, yo creo que, por ahí, la distancia, a las grandes urbes, nos limita, pero, cuando, los artistas, que salen de Zapala, van a, van a, que si el caso de Cosquín, que salió, un chico acá, de Precosquín, de Zapala, que es maravilloso, y llegó a las distancias finales, y ganó, eso, por ahí, capaz, que mucho, no, no aprecia, por ahí, o por ahí, me parece a mí, que mucho no aprecia, el que, cuando vos nacés, en este lugar, y que sos nacido, y criado, por ahí, se te naturalizan, ciertas cosas, que no está mal, pero, por ahí, no las aprecias, pero yo aprecio, que hay, una, en todo ámbito, en todo ámbito, en lo personal, y yo soy, a Zapala, soy un agradecido, a la gente, yo no soy de recordar nombres, pero, todo el mundo viene, te saluda, me saludo con todo el mundo, la verdad, que es un lugar, un lugar, de, de muy lindo, de gente muy linda, y de gente, de muy lindos sentimientos, y como que son, bastante protectores, de lo suyo, así es Gabriel, bueno, muy lindas palabras, y reconocimiento, a la comunidad de Zapala, desearte lo mejor, como emprendedor, como comerciante, en lo personal, y en lo artístico, que se abran puertas, para poder desarrollar, el arte, el canto, y el tango, que tan de cerca, toca a todos los argentinos, es un rubro, que se ha expandido, a nivel mundial, se escucha mucho, en Buenos Aires, en lo que es, en las provincias, por ahí, cuesta un poco más, pero se está, se está ampliando, se está, expandiendo, y bueno, tenemos que, los artistas, que defendemos el rubro, y tratar de, de hacer lo mejor, de hacer, de prepararse, lo mejor posible, para poder brindar, brindarle al público, lo mejor, y el tango, lo que tiene, es, es pasión, el tango, hay un tango, que dice, el tango no se canta, el tango se lo dice, y se lo expresa, lo importante, es, poder, traspasar, cuando uno está en el escenario, traspasar, esa barrera, que hay, imaginaria, entre el público, y la gente, y poder, hacer, que a esa gente, le llegue, alguna sensación, que le provoque, la tensión, y esa cosa, de, que genera el tango, ¿no? Seguramente, gracias, lo mejor, gracias a vos, y un saludo, para toda la gente, que pueda ver la nota, y agradecido, muy agradecido, y agradecido,